La verdad ha sido muy intenso, se hace un excelente trabajo y tratamos de dar siempre lo máximo para que las cosas nos salgan bien y obviamente es un aprendizaje constante también, verdad, y un reto personal que todas tenemos, verdad, por defender los colores de guate y dar lo mejor siempre. Obviamente es un cambio de chip, pero estoy muy feliz, estoy contenta por lo que estoy haciendo acá, por lo que estoy aprendiendo y también por lo poco o mucho que se está aportando de la mejor manera de mi persona hacia el grupo de chicas. Obviamente es un equipo y todas somos compañeras, pero cada una de nosotras está peleando por un puesto dentro, verdad, por eso siempre hay que tratar de dar lo máximo para poder ganarse ese puesto de la mejor manera. Súper bien, la verdad, es un trabajo bien intenso y súper efectivo, verdad, la verdad, sí, estoy aprendiendo mucho y estoy feliz por el método que tienen acá de trabajo y obviamente es funcional. Es un sentimiento inexplicable, verdad, por eso estamos luchando para ganarnos un puesto y poder formar parte de ese grupo en febrero. Es una chica muy aguerrida que encuentra siempre la manera de resolver las cosas y tratar de ser mejor. Obviamente estoy acá queriendo dar lo mejor de mí para aportar a guate. Obviamente estoy acá. Obviamente estoy acá. Obviamente estoy acá. Obviamente estoy acá.